El premio nacional de periodismo en la categoría de la mejor estructura de radio hablada del país es, por supuesto, para don Francisco Aguirre, presidente y director general del Grupo Radio Centro. Muchas felicidades, don Francisco Aguirre. Grupo Radio Centro que se distingue, por supuesto, por contar con espacios tan importantes como el que conduce don Cacobos a los dos, que el día de hoy nos acompaña. Grupo Radio Centro cuenta, además, con la única emisora de radio especializada en noticias formato 21, que transmite información las 24 horas del día, los 365 días de todo el año, como con los dos cientos de la red, de Radio Red, las 69 de Nino Canón y Noticentro. Se reconoce a don Francisco Aguirre su visión, empleo y esfuerzo por mantener vigente a la radio hablada, con toda la carga de servicio social que se implica. La estructura noticiosa del Grupo Radio Centro está conformada por capital humano de primera línea, reporteros, redactores, corresponsales nacionales e internacionales, así como editores y productores, entre otros profesionales, que cuentan con 13 helicópteros y una frotilla de más de 100 unidades móviles. La nueva estructura del Grupo Radio Centro lo ha apuntado de manera exponencial. Escucharemos próximamente sobre la expansión de Radio Centro USA, cuya estación ancla está en Los Ángeles y que por alianzas estratégicas tendrá presencia estelar en casi 300 ciudades de dicho país. Muchas felicidades a don Francisco Aguirre.